que calor, pero si un super sexy, pero además, un atleta de primer año. Exactamente, todos los lunes nos vamos a dedicar específicamente a fomentar el deporte, porque es un buen día para iniciar con toda la energía. Exactamente, y nuestro invitado de hoy se llama Rolando Rola Urquidi, ustedes lo van a poder apreciar, miren esos músculos. A ver, me enfocan los músculos, por favor, una belleza, mira el músculo, el físico que prepara. Mira vos, él tiene 27 años. Es de profesión administrador de empresas. Además, es físico culturista. Pesa 80 kilos. También podemos mencionar entre sus pasatiempos, le gusta el fútbol. Y además, le gusta comer el picante de pollo, mira, yo no me imagino dónde entra el pollito ahí. Desde los 19 años, entrenó Rolandito, bienvenido a terreno. Así, lo recibimos con un fuerte aplauso, un besote, yo le paso su camiseta para la entrevistita, porque si no, acá esta conductora se va a volver loca. Exactamente, hoy nos visita por una ocasión especial, obviamente, dentro de dos semanas, Sol se va a llevar a cabo. La nacional. La nacional, campeonato nacional de físico-culturismo, y él nos va a comentar un poco. Así es, Rolandito, coméntanos acerca de tu participación, y además, la visión que tienes para poder ganar. Claro, buenas tardes, un gusto, gracias por la invitación. Decirles, ¿no? En Cochabamba en general, ¿no? Porque hubo el evento que fue, y son muchos los hoteles que estamos en Cochabamba, ¿no? Y es algo, es una rutina muy fuerte, es un deporte muy caro, especialmente, que cada uno se prepara, ¿no? Por su club, que no es un gran peor. ¿Y recibes apoyo de alguien, tú? No. ¿Es todo tu inversión? Es toda mi inversión, toda mi dedicación. Porque ¿sabes qué, Sol? Esto, la gente cree que con el físico-culturismo solo es ir al gimnasio a hacer peces y nada más. No, hay una preparación de nutrición, suplementos, y todo complementado con un entrenamiento muy intenso. Sí, la verdad, la mayor parte de esto es, es la dieta, mucho, mucha dedicación al gimnasio, anda entrenando, todo, o sea, es un cumpleo, muy sacrificado. Rolando, el apoyo infinito del programa todoterreno, pero creo que tienes un contrincante. Me dijo a mí, yo voy a ser quien gane a Rolando en la nacional, pero yo creo que no, con esas piernecitas de alambre, no, no sé, mira, ¿tú qué piensas? A ver, ¿le hace, le hace al fitness? ¿Al físico-culturismo? Yo creo que... A ver, quiero que se, quiero, quiero que se mide. Mira los cuerpos, a ver, a ver, mira eso. No, 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 te dejo atrás. ¿Sabes qué, Nahuel? Yo me voy con Rolando, quiero que me cargue. ¡Nos vamos! Esto es todoterreno, síganos la nota. ¡Nos vemos! ¡Chao!